Total, no, con los temas de los coches de alquiler hay que tener cuidado. El caso es que Ricky, según me ha dicho mi churri, tiene alopecia, ¿vale? Entonces, bueno, ha subido un vídeo que lo quería ver con vosotros. Confirmadme si se oye todo bien, voy a subir aquí el volumen que seguramente estará muy bajito en el navegador. A ver que pongan poco para ver yo los niveles. Hola, sé que hace bastante tiempo que no he utilizado mi canal para hablar de nada serio o dar un mensaje... Todo bien, ¿verdad? ...con el humor, la comedia o el entretenimiento en general. Sí, yo lo veo todo bien. Vale, bueno, vamos a proceder a... ¿Pero cuántos años tiene Ricky? Ricky creo que tiene 25 o así, ¿no? O 26 tiene. Pero oye, que hay gente que se queda calvada mucho antes, ¿eh? Que la alopecia te pilla cuando te pilla, tío. ¡Ama verlo! Hola. Espérate. Creo que al principio ha suspirado si no me equivoco, ¿sabes? Lo cual ya... A mí con Ricky Edit me pasa una cosa, tío. Bueno, no soy capaz de rebollinarlo del tope, ha suspirado. Con Ricky Edit me pasa, tío, que nunca me creo lo que dice. No que mienta, sino... Ahora, por ejemplo, que está, mira, ¿ves? Está como, sí, como afligido, ¿sabes? Yo nunca me lo creo. Yo de Ricky siempre me creo que en cualquier momento del vídeo, seguramente aquí, en el pico este... Ah, no, no, vale, que es que he enseñado una foto. Vale, digo, en cualquier momento del vídeo va a decir, eh, os he troleado, ¿sabes? Es la fama que se ha ganado para mí Ricky Edit. No es que no sea legítimo y no confío nunca en su palabra, pero ha hecho mucho... Exactamente. No sé, Rick, parece falso. Yo me acuerdo, tío, cuando hizo lo de la movida de la ex, que dijo, hoy vamos a hablar con seriedad y, bueno, lo primero que tengo que decir es que ya no estamos juntos. Y se pone como a poner caras, ¿sabes? En plan, piénsate como así. Que esto en el extracto no va a salir porque no hay música de fondo. Y es como, o sea, que dices que quieres hacer un vídeo serio y en 30 segundos estás haciendo el ganso, tío. Yo pensaba que era mentira. Me pasa lo mismo. Pero tú lo has visto y es verdad, ¿no? Que tiene alopecia de verdad. Es que no me fío ni un pelo de él. Vamos a seguirlo viendo. No me fío ni un pelo, nunca mejor dicho, ¿eh? Vamos a seguirlo viendo porque lo quiero comentar. En caso de que tenga de verdad, le quiero decir una cosilla a Ricky Edit en caso de que viera esto. Sé que hace bastante tiempo que no he utilizado mi canal para hablar de nada serio o dar un mensaje que no tenga que ver con el humor, la comedia o el entretenimiento en general. Pero creo que era un momento importante de mi vida, un capítulo importante en mi persona. Es que no me lo creo de momento nada, ¿eh? Es que en cualquier momento va a decir, eh, ostrolé. En Twitter lo vi y dice que dirá la verdad que es chunga. Pero lo habrá desmentido ya en este vídeo, ¿no? Yo es que de Ricky, tío, y espero que sea mentira eso de que es algo chungo. Pero estas cosas no me las trago, ¿sabes? Nunca me creo que Ricky empiece un vídeo suspirando y serio y luego el vídeo sea serio completo. Es un poco clickbait. Pero es verdad que se está quedando medio calvo. Ah, hostia, vale. Gracias, Cebolla. Por cierto, gracias por estar aquí, tío. Me alegro de verte otra vez. Vale, o sea que según me decís, es verdad, ¿no? Que se está quedando calvito. Bueno, Ricky, tío, la edad, ¿sabes? Mira, básicamente lo que le diría... Es que tampoco quiero... Tampoco sé lo afectado que está, pero yo lo que le diría a Ricky, tío, es que no se rayase con ese tema, ¿sabes? Entiendo que para mí que tengo algo de pelo... Es verdad que ya sabéis que no tengo la mayor densidad del mundo. Pero bueno, tengo pelo, no estoy calvo. Para mí es fácil decirlo, ¿no? Pero al final creo que nos afectan mucho cosas estéticas, tío. A mí el primero. Yo si me estuviese quedando calvo creo que me afectaría mucho. Pero tú puedes ser una persona igualmente con mucho estilo, muy válida, muy apta para entretener a la gente y hacer tus streams, ¿sabes? Y es un proceso que hay que aceptar. Al igual que yo, por ejemplo, yo me veo en el espejo. Me veo bien, ¿vale? Tengo 35 años. Pero es verdad que a veces me veo sobre todo con este angular, tío. Que además me hace como súper flacucho, ¿sabes? También es mucho cuestión de cámara. Pero ya no me veo, ¿sabes? Ya no soy joven, joven, ¿sabes? Yo, por ejemplo, sonrío, ¿sabes? ¿Sabes? Mira, las patas de gollo que me suelen, ¿sabes? Y, hombre, es verdad que no me estoy quedando calvo. Pero son cosas de la edad. Ya se va notando, ¿sabes? Ya, yo aparte tengo también escoliosis. Que no tengo mucha, pero se me nota el cuello un poco torcido. Y al final ese tipo de cosas, tío, hay que aceptarlas, ¿sabes? Fíjate el movimiento body positive, tío. Lo mal que viró con el tema de las gordas y los gordos y eso. Que básicamente se escudaron en defender su falta de disciplina en la mayoría de los casos. Y decir, va, yo estoy gorda y punto, y soy preciosa. Y si no me ves preciosa porque estoy gorda, eres un gordófobo de mierda. No, señorita. Tú no te veo más atractivo porque nuestro cerebro no está programado para verte atractiva. Pero en casos como el de Ricky, si es verdad que se está quedando calvito. Brother, pues ya está. Pues tú te estás quedando calvito. Yo tengo la espalda torcida. Un poco. Me estoy haciendo viejo, sonrío y me salen los fatos de Goyogi, ¿sabes? Tengo la cara asimétrica, como digo siempre. Son cosas que pasan y no pasa nada, tío. Yo, es que, de verdad, este mood en el que está de drama, no me lo creo. Hace poco me rapé. Casi calvo. Hijo de mucho porque tengo 18. Pero porque tienes también alopecia, tío. Yo tengo la nariz levemente hacia la izquierda. Hacia la izquierda, perdón. Pero solo si la... A mí me pasa igual, solo si la aprecias mucho. Yo os lo he enseñado. Lo que pasa es que no sé si tú la habrás visto, Pumuki. Pero yo, mira. Tengo... Así, como para acá, ¿sabes? Tengo la cara un poquillo asimétrica. También es verdad que este objetivo es muy puto. Mira, esto se nota mucho. Si yo, por ejemplo, hago así, ¿vale? Se me ve como el brazo súper flojucho, ¿vale? Como muy... Muy finito. Pero, ¿qué pasa? Es porque la cámara distorsiona. Porque si yo me traigo el brazo para el medio... Mira, ve, 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 ve. Ahí ya se ve fuerte, ¿sabes? Ahí ya se ve un bici... Bueno, fuerte. Salvando la distancia. Si lo hago con la cara, igual, mira. Para que veas las cosas de óptica, mira. Yo me voy para acá, para acá, para acá, para acá. Y mira cómo se ve deformada la cara. Mira, mira, mira. Se le echa como para el lado, ¿eh? La tengo como así. Y en el centro, pues se ve mejor, ¿sabes? Yo tengo el cabezón de Vegetta y las entradas del mismo. Eh, pero seguro que eres súper Saiyan también, Marlon. Entonces, bueno, vamos a seguir viendo a lo de Ricky. A ver qué se cuenta. Y que aprovechando que tengo este canal y que hay mucha gente que lo ve todos los días, quizá era positivo dar un mensaje a... Ricky, cabrón, tío. La plancha, ¿qué pasa, tío? La de planchar no se la sabe, ¿eh? Alex, ¿cuándo guía de perfumes? Pues luego, si queréis, os hablo de los que tengo. Pero yo los compro de Zara, de estos de imitación. ¿Sabes? Los que venden en Zara que imitan otros perfumes. Cabrón, Ricky, la camisa, tío. Mira que me gusta cómo le queda. Me gusta el look que lleva. Sí que es verdad que yo, como friki del audiovisual, le veo todo con un tinte muy frío. Como que el balance de blancos no está bien hecho. De hecho, en la miniatura del directo, yo le he arreglado el balance de blancos para que no tenga la dominante azul. Se ve guay, la gorra me mola con la camisa. Pero, cabrón, planchatera un poco, tronquí. Ha hecho estas arrugillas, tío. Muy mal, Ricky, muy mal. Deberías verte mis vídeos. En México te tienes que rapar para los 18 para realizar un trámite. ¿En serio? O sea, pero no tienes problemas, ¿no? Entonces es simplemente... Madre, yo me tardaría un montón en adaptar. Yo tengo el pelo largo, tío. Vamos, fíjate el moño que me sale, ¿sabes? Imagínate yo raparme. Si yo de por sí tengo cabeza buque, tío. Rapado ya ni te cuento, ¿eh? Acerca de lo que me está pasando, de lo que me ha ocurrido y de los motivos por los que ahora... Ha hecho, Ricky hace una cosa que me da un poco por culo, tío. Que además yo creo que lo hace, de verdad, con todo el respeto, ¿vale? Pero yo creo que lo hace como para hacerse un poco el resabidillo, ¿sabes? Y es que usa muchos sinónimos innecesarios, ¿sabes? Por ejemplo, dice... Aquí. Llevaba una camisa blanca, pálida y blanquecina, ¿sabes? En vez de decir, una camisa blanca, ¿sabes? Dice, estoy haciendo ejercicio para mejorar, reacondicionar y adaptar a una vida mejor. Por mí, ¿sabes? Es como que usa muchos sinónimos que no vienen a cuento, ¿sabes? Un coche rápido, veloz. Lo hace mucho, tío. Y me parece un poco pedante en ese sentido. No hate con Ricky porque me cae bien, ¿eh? Me cae bien, pero me parece que hace eso mucho, de usar sinónimos como porque sí, ¿sabes? Como ser un poco pedante y redundar en el lenguaje cuando lo interesante del lenguaje es ser capaz de decir, en mi opinión, ¿vale? Lo más posible con la mayor economía de lenguaje posible. Y Ricky hace lo contrario. Es como mis amigos están apoyándome, dándome su apoyo y mostrándome muestras de hacer, ¿sabes? No sé, tío. Son impresiones mías, ¿eh? Ricky Edit pudiera ser político entonces. Oye, quizá. A lo mejor se presenta en Andorra y gana, ¿te imaginas? Ahora estoy así. Supongo que por el título de la miniatura ya habrá algunos que sabréis por dónde van los tiros, pero quizá otros lo había abierto directamente por inercia, como hacéis todos los días a las 3 de la tarde cuando hay un vídeo nuevo. Así que dejadme que os lo enseñe. Así. Tío, que no me creo que estés mal. Es que no me lo creo de ti, Ricky, tío. No me creo tus malestares y tus suspiros, tío. Bueno, está rapado. A ver qué queréis que os diga. Yo, así, joder. Yo le veo una densidad que ya le... Y no lo digo de broma, ¿eh? Fijaos, parece una barba negra afeitada, ¿sabes? Cabrón, yo le veo una densidad de puta madre, fíjate yo. Sí que se le vea el casi más negro que a mí con pelo, ¿sabes? No sé, yo le veo... ¿Ves la barba así densa? Pues ahí está, tacho, tiene una buena mata, no me jodas. A lo mejor es de coronilla de atrás, ¿no? Ahora no tengo pelo. Y esto va a quedarse así durante un largo tiempo. Muy probablemente durante el resto de mi vida. Antes de entrar en los motivos y para no... No lo sé, creo que muchos confunden... Uy, me he ido. Ahí, se le he dolao ya un poco a la cámara. Ahí. Dice Marlon... Creo que muchos confunden tener frente ancha... Perdón. Me he puesto nervioso con lo de la cámara. Con tener alopecia. Yo tengo un poco de entradillas, la verdad. Más o menos así me corté el pelo yo. Lo peor es que lo tenía largo, pero largo como rollo como yo. A mí me llega como por aquí, ¿sabes? Tiene que ser súper impactante tener el pelo como yo, larguito, y tenértelo que cortar. Pero es lo que os digo, yo le veo muy buena densidad. Supongo que si es verdad que tiene alopecia, le estará viniendo por atrás de la coronilla. Porque ni entradas ni nada, tío. Tiene una densidad que flipas, ¿no? En teoría, por lo que veo, se le ve como súper gris esto así rapado. No sé. Yo tampoco soy dermatólogo, pero... No, esa sonrisilla pícara... No, no, es un troleo. No me lo creo, Ricky. Esa sonrisilla pícara no me engaña, ¿eh? Cargarme con demasiada intensidad. ¿Lo consideras feo? Sí, sí, a Ricky sí lo considero feo. Ahora una cosa te digo, una cosa es ser feo. Y otra, no tener atractivo, no ser fotogénico, ¿sabes? A mí, por ejemplo, Ricky, aunque le considero feo, también es verdad que creo que le afean mucho las gafas, que tienen mucho aumento, y eso le hacen los ojos muy pequeñitos. Pero creo que tiene mucho estilo vistiendo, tío. Las veces que le he visto en Instagram, me ha parecido que tiene un rollo muy guay, tío, ¿sabes? Tiene un rollo muy, muy guay vistiendo. O sea, que ser feo no es malo tampoco, quiero decir. Y además es una percepción personal. Habrá personas, chicas, que le elegirían a él mil veces antes que a mí, y otras que me elegirían a mí mil veces antes que a él, ¿sabes? Cuando se quita las gafas, madre mía el cambiazo que da. Sí, ¿verdad? Es que, claro, tienen tanto aumento, tío. Entiendo también que él tiene buena autoestima quizá en ese sentido, porque si no llevaría lentillas y ya está, ¿sabes? O sea, que no sé. Yo la percepción que tengo, yo sí que creo que es inseguro, porque siempre es como que flexea mucho de... He quedado con una tía que es muy guapa, bla, 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 bla... Y pasa fotos de las tías como para decir, ¡eh, eh, mirad! Que yo también es pollo con tías buenas, ¿sabes? A mí me da esa impresión, tío, pero quizá me equivoque. Desde el principio, lo primero que voy a hacer es agradeceros el hecho de que deis la oportunidad y prestéis vuestro tiempo a escuchar mi mensaje. No únicamente los días en los que vengo a haceros reír, o dar mi punto de vista sobre algún tema crítico, o a reaccionar a alguna movida que ha pasado en el mundo que es interesante. Creo que también es muy positivo y habla muy bien de la comunidad cuando se quedan a escuchar qué es lo que una figura que sigue, que admira o que simplemente les entretiene, que decir cuando le ha pasado algo que quizá es un poco más crítico o que requiere más paciencia y más seriedad a hablar. Cuando abrí este canal, recuerdo... ¡Que no me lo creo, Ricky! Recuerdo que nunca quise enfocarlo hacia resubidos. De hecho, ni siquiera se llevaba el tema de los directos. Lo abrí en 2014 y por aquel entonces yo pensaba que iba a dedicarlo únicamente. Fíjate, Ricky tiene una trayectoria de puta madre, en verdad. Él empezó, creo que, haciendo parodias musicales, puede ser. Yo antes tenía el pelo muy largo, me lo dejé más de tres años y cuando me lo corté parecía otra persona. Cambia mucho el rollo, tío. El guiar o guiarratana, el chico este italiano que nos mola, bueno, que nos mola, que me mola a mí como influencia de belleza y estilo masculino. Lo tenía como por aquí, largo y rizado. Una peluca impresionante, preciosa, tío. Y se lo cortó como por aquí y ha cambiado mucho. Y para mí ha perdido mucho, pero claro, al final dice que llevaba 14 años con el pelo largo así. Y tiene también que... A veces quizá entiendo que te apetece un cambio de aires y ya está. A sketches de comedia, a parodiar canciones y a hacer el capullo, teniendo en cuenta que tenía un grupo... Sí, hacía esas cosas, sí. Sketches. Pues de amigos andaluces bastante divertidos. Que nos sentíamos todos... ¿Un grupo? Un grupo de amigos andaluces, ojo. Como un detalle de... Como que son más graciosos que los demás, ¿no? ¿Estar pelado te hace más varonil? No, no, no sé. Yo no creo que pierdas ni ganes varonilidad por la longitud de tu pelo, ¿eh? Pero hay gente que dice el pelo largo es de niña, ¿sabes? Pero no. Otras culturas asociaban la virilidad con la longitud del pelo y cuanto más largo mejor, ¿sabes? No, yo creo que no. Yo creo que lo que te hace varonil es el conjunto, ¿sabes? Rojo, a lo mejor tú puedes estar calvo y tener más venas que una caja de huevas, ¿sabes? Pero puedes tener el pelo largo y ser súper masculino. Sobre el tema de cabello es importante recibir atención médica. Dice Vara. Si bien la alopecia androgenética... Nunca sé si es androgenética o androgénica, tío. Es la más común. Puede haber otra causa subyacente. Totalmente. Me imagino que Ricky, si es verdad, que no me lo creo de momento, estará yendo a algún especialista, me imagino. Agonista de cualquier contenido que quisiésemos grabar. Nunca me imaginé que iba a funcionar lo suficientemente bien como para permitirme el ritmo y el nivel de vida que tengo ahora, que de hecho me ha llevado incluso a otro país para estar más cómodo y sentir que estoy viviendo. Yo me alegro mucho, ¿eh? De que a Ricky le haya ido increíblemente bien, tío, con su contenido. Y desde aquí, si por lo que sea lo ve, le deseo que le vaya mil veces mejor. Hasta la dermatitis o enfermedades inflamatorias pueden causar pérdida de cabello. Lo digo por el corte militar. Ya, bueno, pero en el ejército también hay gays. No sé si has reparado en eso, esponja. Cuanto más largo, mejor. Alex estilo. El pelo del cabello, del cuero cabelludo que diga, porque el resto del pelo corto, cuanto más puto largo, mejor. Esa es nuestra filosofía. ...de una forma más justa. Y cada vez que me planteo cuáles son las cosas que me han hecho estar en el punto en el que estoy hoy, sé que hablar seriamente hacia una cámara o comentar un tema quizás un poco más delicado o algo más grave no es la respuesta. Pero, ¿sabéis qué? Que me da igual. Quiero utilizar mi canal para lo que me dé la gana y publicarlo. Que no estás hablando seriamente, Ricky. Que esto va a ser un troleo y aquí, aquí lo va a decir. O aquí. Contenidos que quieras, como he hecho siempre desde el principio. Teniendo a mi agencia, a mi representante, a mis equipos. Eso, ahí también estoy muy de acuerdo porque es una putada, tío, que tú al final te haces grande hablando de contenido variado porque el algoritmo antes funcionaba diferente, tío. Pero ya no, ya tienes que hablar. Fijaos lo que os he dicho antes con mi canal. Fijaos qué mal ha ido mi último vídeo por ser concreto de vestir bien si tienes muchos tatuajes. Y eso que va de vestir bien, ¿sabes? Pero aún así, al ser tan de nicho, rollo para gente con muchos tatuajes, fijaos lo mal que ha ido, ¿sabes? 10 de 10. 10 de 10 es malo. En YouTube lo bueno es 1 de 10. O sea que tiene razón ahí. Es un poco limitante. Uy, aquí. Es un poco limitante eso y debe frustrar un poco, tío. Hace poco descubrí tus vídeos, gracias. Y sinceramente, bastante entretenidos. ¿Has pensado en colaborar con algún creador? Sí, lo he pensado de esponja, tío. Lo he pensado. Lo que pasa es que todavía... Yo se lo dije a mi novia. Además, uno que conozco, que no es de estilo, pero se me ocurrió una colaboración. Y pensé en contactar con él. Dije, cuando llegue a 10.000 subs, le contacto. Pero es que siento que es demasiada la diferencia entre él y yo, ¿sabes? Él tiene 600.000 o así. Y yo quiero poderle aportar también algo a la otra persona. Entonces, seguramente me esperaré a, si llego, que eso nunca es seguro, a tener más audiencia para empezar a buscar colaboraciones. Yo veo el cabello largo desde la pandemia. Me parezco mucho a mi mamá. Así que ando, mod andrógino. Es un rollo que me queda. Fíjate, con la imagen que tenía y el nombre pensaba que eras una chica, para. Pues mis marcas diciéndome que me crea un canal específico para cada contenido que quiera subir, porque no interesa. Es que eso, es que en YouTube hoy día es así. Tienes que hablar de cada cosa en un canal, tío. Si no, es más probable que funcione peor. Claro, no merece la pena impregnarte un contenido al que el público no está acostumbrado, un canal principal que funciona tan bien, pero yo sí. Al que el público no está acostumbrado, habituado, ni habituallado. Siempre he negado a hacerlo porque me encanta que este sea el sitio en el que expreso lo que siento, lo que opino o lo que quiero que la gente vea. Y hoy no iba a ser diferente. Y eso es una suerte, en verdad, ¿eh? Ganarte una comunidad tan grande que puedas hablar de lo que quieras y sigas teniendo un nivel de visita decente para vivir del canal. Eso es un sueño, tío. A mí me encantaría poder hacer un vídeo diciendo... ¿Qué te digo yo? Mi experiencia en Oporto yendo a ver no sé qué, pues ya, ¿sabes? Pero eso no lo iba a ver nadie porque este canal es de ropa y la gente solo le interesa cuando hablo de ropa, ¿sabes? Eso es una putada, pero bueno, al final pues te tienes que especificar. De hecho yo los directos los uso un poco para eso, para abrirme un poco más en la temática, tío. Así que es verdad que lo de Ricky lo he traído porque el tema... Yo también considero parte del estilo de alguien. La barba, el cabello, tatuajes y todo, ¿sabes? Esos rasgos físicos. Entonces lo traía a coalición por eso. A coalición se dice, ¿verdad? No sería la primera vez que un creador de contenido se rapa y lo utiliza para conseguir unos cuantos likes o visitas o simplemente la atención. Pues yo no voy a hacer eso, ¿eh? Ya os lo adelanto. De un público que siempre necesita una excusa para que un creador de contenido se corte el pelo. Pero en mi caso los motivos van un poquito más allá. No demasiado, pero sí un poquito. Si llegan a no sé cuánta cantidad de likes o si consiguen... Pero tu vídeo más visto no es de ropa. Tal vez si te vas por ahí crezcas más. Depende. De este canal sí, es de ropa. Es el de pantalones... El de tipos de pantalones. En el otro es el de los selfies. Y ahí yo cuando empecé a hacer vídeos en ese canal, iba sin temática concreta, ¿sabes? Iba como un poco a lo que me salía porque estaba aprendiendo. Y claro, ese canal me petó. Pero luego los demás no los veía ni Dios. Alex, aprovecho para felicitarte por tu contenido. Gracias. Das un muy buen rollo. Gracias. Los consejos que das son muy útiles. Muchas gracias, Vara. Muchas veces, y yo lo digo abiertamente, lo que digo en los vídeos lo aprendo haciendo el vídeo, ¿eh? Porque yo es verdad que tengo una manera de ver la ropa muy independiente y muy a mi bola, ¿sabes? No me fijo en tendencias ni en estilos que hay por ahí ni nada. Pero ahora con el canal me estoy interesando más por empaparme de qué más hay por ahí. Y me mola porque se pillan influencias, ¿sabes? Ahora he hecho... Esta mañana he hecho un guión para un vídeo que algunos, poquitos, 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 me habéis preguntado que es sobre el estilo old money, ¿sabes? De hecho el vídeo va a empezar. Muchos me habéis preguntado por el estilo old money mientras aparece una captura de la sección de comentarios con cero comentarios. Lo voy a empezar así, tío. En X seguidores en una red social, pues se rapan, ya que para ellos el pelo es un complemento estético que al cabo de los meses va a seguir creciendo. Para mí el pelo también es un complemento estético, a eso me refería. Podrán volver al peinado que les dé la gana sin ningún miedo, sabiendo que podrán recuperarlo cuando quieran. Pero en mi caso no es así. Sé que algunos ya habéis visto imágenes mías rapadas, incluso algunas con planos más críticos, que el que estáis viendo ahora de frente, ya que me han hecho fotos por la calle. Yo mismo publiqué un par de fotos de las que me siento bastante orgulloso porque me veis muy bien físicamente en Instagram hace pocos días, teniendo en cuenta que mi canal se basa... Que se vio muy bien. A ver, vamos a verlo. A ver las fotos de Ricky y Edith mamadísimo. Lo tengo aquí. Aquí está. ¿Será esta? Tiene pinta como de peleador de UFC aquí, ¿verdad? A ver, vamos a ver. Ricky, corazón. Si te haces la foto así... Si te haces la foto así... Así, ¿sabes? Hombre, claro que te favorece, ¿no? Porque te hace el cuello, ¿sabes? Que parece que pesas 80 kilos más de puro músculo. Me veo así. Sí, me veo muy favorecido en esta foto porque salgo tal y como soy, ¿sabes? No te jodes. Aquí sale más natural, pero se hace las fotos como así, yo creo, para ensanchar el cuello. ¡Ay, Ricky, Edith! El viejo truco de ensanchar el cuello. La madre que lo parió. Tía, pero aquí tiene pinta como de peleador de UFC, ¿verdad? No lo estáis viendo. Soy imbécil. No lo estáis viendo. Aquí, aquí. ¿Lo he puesto? ¿Habéis visto las fotos de Ricky? Se me ha ido la olla a mí. Pero es perspectiva porque está muy delgado, ¿no? Sí, Ricky yo creo que está muy flaquito, ¿eh? Lo primero que veo tras meterme es tú sacando cuello. Pero no habéis visto lo del Ricky, ¿no? Es que creo que no lo he puesto. Pero me refiero a estas fotos. Que dice que se ve muy bien físicamente, entiendo que son estas, ¿no? Y es como, claro, perro, si te haces la foto. Así, ¿sabes? Coño, así parece... Parece... ¿Cómo se llamaba? Joel Romero. Joel Romero es este, ¿vale? Creo que es con Y. Joel Romero, el soldado de Dios, chaval. Este. Parece este pavo aunque pese 40 kilos, ¿sabes? Cabrón, me veo muy bien físicamente, dice, sacando cuello. Pero no sé si... Supongo que se refiría a estas, ¿no? Porque las demás no se le ve el cuerpo. Mira, ¿ves? Súper flaquito. Entiendo que se refiere a estas. Pero tiene buena densidad capilar, cabrón. Es que no me creo que tenga problemas del pelo. A no ser que por atrás esté más calvo que la polla. Perdón si te di miedo. No, no, no. Era broma, era broma. Era broma. El fin se acerca, no te preocupes. No se ve que estabas por aquí todavía, tío. Parece otra persona. Sí, es que con el cuello echado para adelante, claro. Tú verás, ¿no? Así nos favorece mucho a todos, claro. Me pasa mucho en criticar las críticas que recibo principalmente. En devolver los ataques que recibo en primer lugar. De parte de gente que no me conoce, no sabe mi situación, ni siquiera se informa de quién soy. Simplemente atacan directamente. La mayor parte de la ocasión es al físico. Bueno, ya, Ricky. Pero tú piensas que el que te ataca al físico seguramente es porque no tiene ningún otro argumento para el que atacarte. Y es verdad que un ataque al físico te duele cuando tú piensas lo mismo que el ataque, ¿sabes? Si alguien te dice, ah, canijo, que no tienes ni media hostia y pesas 30 kilos, y tú te sientes mal con eso, ahí te duele, porque es algo que no te gusta, ¿sabes? En ese caso tienes que intentar cambiarlo, pero si no, que digan lo que sea, tío. Lo que les haga los huevos, que les den por culo. Y eso es porque no tienen otra cosa que decirte. La gente siempre va primero a lo físico porque normalmente no saben qué decirte para hacerte daño, ¿sabes? El físico porque su círculo cerca no me odia o porque han escuchado una frase fuera de contexto o por la que ya me han sentenciado para toda la vida. Era perfectamente consciente de que en el momento en que se publicaran esas imágenes todo el mundo iba a reírse de mí. Iba a recibir mucha crítica. Iba a ver 10.000 citados en cualquier tuit que estuviese... Yo no las he visto las imágenes, tío. ¿Las tenéis alguien por ahí? Voy a poner Ricky Edit Calvo. Escribo fatal siempre con el micro por delante. He puesto Riku. Ricky Edit. Ahora está bien puesto. Estas son fotos que se ha hecho él. Estas no pueden ser. Me da miedo porque he visto una cosa aquí un poco rara. Me da miedo que YouTube se enfade, ¿sabes? No, no hay... No, no hay fotos de esas que dice que la han hecho por ahí. Al menos en Google. Voy a cerrar ya su Instagram. Habla extremada. Sí, pero porque también le he puesto yo la velocidad. A ver, está a 1.25, ¿sabes? Entonces le he puesto eso. Mira, Frick saluda a los calvos. Promoviendo mi nuevo cambio de look o mi nueva estética. Y sinceramente no me ha afectado en absoluto. Porque era consciente de que antes o después iba a ocurrir y que el hecho de no tener pelo es algo que a mucha gente le parece divertido. Vale, entonces. No te ha afectado pero empiezas el vídeo en plan... Hoy voy a sincerarme con todos vosotros. Voy a ser sincero, honesto y a decir la verdad. Con los sinónimos. Crear una forma en la cabeza y una apariencia en el individuo que es fácilmente mofable. No lo critico. Sí que he respondido en algunas ocasiones a las personas que se han reído de mí por esto que me ha ocurrido. Pero nunca critico que lo hagan. Al fin y al cabo es natural y de hecho para mí descontenido. Tampoco quiero aburrir con el recorrido, las interacciones que... Eso este cabrón lo hace muy bien, ¿eh? Darle la vuelta a todo para sacar un vídeo, tío. Y además un vídeo bastante largo normalmente. Se le da muy bien. Se le da muy bien estirar el chicle y utilizar... El odio que le tiran a su favor, tío. Para daros los motivos por los que ahora estoy así. Porque los hay. La cosa es que cuando me siento delante de la cámara a reflexionar sobre qué es lo que estoy compartiendo, de qué manera lo estoy haciendo o cuál es el canal que estoy utilizando para ello, me pongo a pensar como un loco en si realmente debería estar haciendo esto o si debería estar haciendo... Sí, sí, para. Yo la verdad que... Es verdad que esta cámara me jode un poco. Este objetivo me jode un poco, pero sí, sí, yo tengo entradillas, ¿eh? Por eso cuando he visto a Ricky digo cabrón, que alopecia, pero si ya quisiera yo tener tu densidad, tío. Sí, yo es verdad que soy un poco team entradas. Pero bueno, tengo que jugar con las cartas que tengo. En las redes sociales lo que más se va a manifestar es el odio que se tiene hacia mi figura. La aversión a una figura que simplemente se defiende de los ataques que recibe en redes sociales porque él no los promueve en primer lugar. Y por qué no decirlo, aunque no todo el mundo esté de acuerdo con esto. Aquí no sé yo si es verdad, ¿eh? Porque Ricky es verdad que se cachondea de todo Cristo, ¿eh? O sea que no sé si él también a veces empieza algún ataque. La envidia por la que muchos de esos ataques se lanzan de primera. Bueno, vamos con la explicación. Ya desde el verano pasado, gracias a mi círculo... Y aquí va a ser donde dice que es mentira. Los principales, mi familia, mis amigos, gente con la que trabajo, empecé a darme cuenta de que me estaba pasando algo. No me sentía del todo yo y de hecho estaba empezando a dejar de comportarme como siempre me he sentido, yo mismo. Así que fui al médico a hacerme un chequeo general y después de un par de semanas haciendo pruebas porque fue un intensivo en el que me sacaron sangre. Hice algunas pruebas físicas para ver el estado interno de los órganos. Pero lo que ha dicho es mental, ¿no? Porque ha dicho no me sentía yo y no estaba siendo yo mismo. Y no ha dicho... Porque lo dice como es... No sé qué me está pasando, voy al médico, ¿sabes? Supongo que si no yo habré dicho empezar a notar que me faltaba pelo y tal. Yo sinceramente jamás he visto un vídeo suyo porque es realmente famoso Ricky Eddy. Porque en México no se le conoce para nada. Pues no sé, es un personaje de internet, tío. Yo lo que más he visto de él ha sido cuando ha hecho vídeos sobre cordofobia y con toda la movida de lo de la ex, ¿sabes? Pero yo tampoco he visto vídeos suyos, muchos, ¿sabes? Hospitales. Y respondía... Sí que es verdad que he visto eso, que le atacan a lo mejor feministas de Twitter o cosas así. Alguno de eso también he visto. El chaval es inseguro. A veces la gente hace bromas a su persona. Aunque recalque que es broma, a Ricky a veces le suele atacar. Se le suele atacar, dirás, ¿no? Sí, yo creo que Ricky es inseguro, tío. ¿Y por qué le atacaban? Pues no sé, supongo que porque eres una figura pública y le caerá mal a mucha gente y esa gente pues le ataca por eso. Si no calculo mal, más de 300 preguntas acerca de mi salud, mis hábitos, mis horarios y todo lo que hacía en el día a día. De verdad, me preguntaron por todo. Dieron con una razón. Me llevaron una carta, así que supuse que era importante. Cuando la abrí no supe cómo reaccionar a las palabras que leí. De hecho, el... Las cartas del médico dan pavor, ¿eh, tío? He pedido a David, un gran amigo de la infancia con él. ¿Pero qué tiene que ver un chequeo médico con el pelo? A lo mejor se notó que estaba perdiendo pelo y fue al médico rollo, oye, mira que me noto esto, ¿está? Y como han dicho antes por el chat, que lo ha dicho Vara, creo, ¿no? Vara. Puedes tener muchas razones por las que estés perdiendo pelo, ¿sabes? O sea, a lo mejor fue por eso. Pero es que no me cuadra, no me cuadra lo de dejé de sentirme yo mismo y fui al médico. Es como, pero... ¿Por qué? ¿Qué notabas? ¿Sabes? El que sigo teniendo relación y que a día de hoy sigo considerando de mis mejores amigos que lo lea a modo de audio para que podáis sentir exactamente como me sentí yo cuando leí el escrito del médico por primera vez. Ahí va. ¿Qué pasa, hermano? Que me has pillado saliendo a trabajar. A ver, es que tampoco te lo quería hacer en el trabajo. Espérate, que esto va muy rápido con el acento andaluz y puede que no entendamos mucho. Bueno, un déficit de hierro, claro. Que he visto la foto y eso. ¿Pero qué foto? Yo quiero ver esa foto. En el Instagram no la tienes. Voy a ser suave porque te quiero, la verdad. Pero, Quillo, ¿cómo tienes los cojones? Pero, ¿cómo tienes los cojones? Que parecen una rueda de coche sin dibujo. Cabrón. Que está feo. Que parece una rodilla por detrás. Que por delante es fea. Pero por detrás ya flipan colones, ¿no? Nada, esto... Vamos a ver. Esto es él que le ha pedido hazme un vídeo siendo el típico andaluz que se cree gracioso por tener acento andaluz diciéndome frases que tienen gracia si los dices con acento andaluz. Y no hate a los andaluces, ¿eh? Esto, ¿sabéis quién hace esto con mucha gracia? Uno que es un rapero, tío. Que tenía una... Era el legendario de... De... ¿Quién? De Doc McRew. Él tenía en Instagram hace mucho. No sé si lo seguiré haciendo, tío. Hostia, pero ese sí que era bueno. Que era una serie, ¿no? Que se llamaba Andalucía Insulta, ¿sabes? Y ese para mí sí tenía gracia, tío. Tenía un montón de gracia. Pero es que este me... Yo qué sé. Lo que estoy oyendo me... No sé, tío. A ver. Que va a tener que hacer cuarentena por feo, hijo de puta. Que parece un melón de pierde sapo. No vaya a arrugar la cara que va a aparecer mi cojones cuando voy descalzo por el marmo. Que yo que va a tener que peinarte ahora con toallita del culo. Que menos mal que ella va a la gafo puesta. Que si la gafo parece el malo del Far Cry puesto de fentanilo. No, te quiero decir que te pones la gafo ahora mismo por detrás y parece borde de monja de Harry Potter 1. Plan... Pero, Sponja, esto le habrá pedido el que se lo diga. A mí la verdad que no me está haciendo ni putísima gracia, ¿sabes? La verdad, para que te vaya a mentir. Le hubieran mandado audios de hate y le hubieran mentado bien la madre. No te he entendido, el fin se acerca. Si le hubieran mandado audios de hate le hubieran... Sí, sí, le hubieran dicho tu madre, no sé qué. Sí, sí. No, esto ha sido un colega que le ha dicho este... Mándame cosas en plan andaluz. Que los andaluces hacéis mucha gracia por ser andaluces. No hate a los andaluces, ¿eh? A mí no tengo nada en contra. Pero es verdad que muchos es como que abusan del acento, ¿sabes? Porque a mucha gente le hace gracia. A mí, ¿sabes qué me pasa? Que cuando algo se supone que tiene que ser gracioso solo por como suena se me hace un poco pedante, ¿sabes? Y yo, que eres feo. Que ahora mismo eres feo. O sea, eres feo. Pero ahora eres feo para llevarte a recoger ratas del campo. Y yo de puta que te voy a dar de hostia. Te doy de hostia y se me escurre la mano. Que te han puesto un injerto de pelo por dentro, ¿o qué? No era más que te quiero. Pero yo... A mí no me hace gracia. No sé a vosotros. Pero es que los del legendario sí, porque eran súper gracia. Es que esto es básicamente diciendo cosas sin gracia. Exagerando el acento andaluz, ¿sabes? Pero es que el legendario decía cosas rollo... Estás más caliente pasté un dragón. Cosas así, ¿sabes? O sea, el vídeo en pocas palabras es solo para llamar la atención de que se rapó y ya está. Pues seguramente lo haya usado para eso y para sacarle perras. Pero escucha, fíjate. 539.000 visualizaciones. Le ha salido rentable el rapado, ¿eh? Yo, a ver. Que a mí me parece bien que haga contenido de lo que él quiera, ¿sabes? Rollo... Me rapo y hago un vídeo y saco un pastón. Me parece bien, tío. Si él se siente cómodo con eso. No hate. Y lo del acento andaluz tampoco lo digo de hate, ¿sabes? A mí hay gente con acento andaluz que me parece que hablan súper bonito, ¿sabes? Pero lo que me cae mal es eso, como esas... En plan el Joaquín, el del... El del... Betty, creo que es. Y yo que solo por hablar cía tengo que hacer gracias absolutamente todo lo que digo, picha. Pues mira, no. No es rey, ¿no? Por lo menos a mí, ¿sabes? Ponte una gorra. Efectivamente. Me estoy quedando tocalvo. Y bueno, es como la alopecia me persigue, pero yo soy más rápido. Cogí la maquinilla y dije a tomar por cul... La alopecia... Pero ¿es verdad que se está quedando tocalvo de verdad o no? De las desventajas que tiene no tener pelo. O de las ventajas. Y seguramente sea algo que siga haciendo porque llevo menos de una semana así. Vale, entonces entiendo que sí que es verdad que se está quedando calvo. Pero a mí esto tampoco me... No sé. Lo de me estoy quedando calvo y me rapo... No sé, hombre. Supongo que... Es que no sé a qué nivel se está quedando calvo, pero yo le veo todavía... Joder. Posibilidades, ¿sabes? Pero igualmente, si te estás quedando calvo y prefieres ir rapado a tener la calvita, pues ole tus huevos. Me parece perfecto, ¿sabes? Lo que pasa es que es verdad que también es un poco depender de lo que ha dicho él. Porque él la ha vendido un poco por lo que he visto como... Es... Me está pasando esto pero yo me voy a adelantar. No va a ser mi salud quien determine mi imagen. Voy a ser yo. Y es como... Bueno, yo qué sé. Si tú prefieres sentirte victorioso por raparte cuando te estás empezando a quedar calvo en vez de intentar, yo qué sé, usar algún accesorio si no quieres que se te note o simplemente tener la autoestima de aceptar lo que te está pasando y simplemente tener un poquito de que te claree un poco, ¿sabes? Por este tipo de cosas pienso que es inseguro porque es como... A mí no me gana nadie. Ni mi propia salud. Yo no voy a permitir que nadie me diga cómo tengo que tener el pelo. Que tengo alopecia, me rapo. Nadie va a decirme lo que tengo que hacer, ¿sabes? Por ese tipo de cosas pienso que tiene poca seguridad en sí mismo. Piensa que tendrá el pelo todo jodido por tantos decoloraciones. Sí, pero yo entiendo que eso si te lo cortas luego te crece normal, ¿no? Es probable que tenga el real fraile en la coronilla. Puede ser, puede ser. Sí, es lo más cómodo que he hecho en la vida. Ya me había rapado antes pero nunca me había dado cuenta de las desventajas que tiene el no tener... Ah, de la desventajas. Como de la cantidad de ventajas. ¿Se te ha quedado colgado el chat del directo? Ay, pues puede ser. Es que últimamente el chat me hace cosas raras, tío. Bueno, se ha quedado atrancado hace mucho, ¿eh? Sí, a ver, lo voy a intentar resetear, tío. Me hace cosillas raras últimamente. Ahora, si empezáis a hablar quizás se reinicie y salgan, ¿vale? No sé por qué me hace cosillas raras. El otro día me hicieron un superchat y no me lo notificó. Menos mal que lo vi en el chat yo porque, claro, como no me habla ni hace superchat ni Dios, pues me da tiempo de ver todos. Vale, ya se refrescó. Ricky Edding no tiene ni un pelo de tonto. Vale, vale, funciona. No, hombre, ahora no pero porque lo ha decidido él. O sea, lo rápido que es darse una ducha... Quiero decir, no porque lo tenga si no lo decide sino porque él se ha rapado. De hecho, a mí Ricky, ya te digo, me parece un creador de contenido bastante hábil, tío. Capaz de sacar mucha amiga de un tema que a lo mejor no tiene mucha, ¿sabes? Y hace un vídeo monetizable y entretenido, ¿sabes? Cuando no tienes pelo que es poder utilizar un solo bote para darse un baño completo es de lo más cómodo que he descubierto en mi vida porque las últimas veces que me rapaba me seguía echando champú. Claro, pero esto es la gente que se ducha todos los días. No, perdón. Voy a quedar como un guarro. Que se lava el pelo todos los días. Los que tenemos el pelo largo se desaconseja lavarlo todos los días porque es como que el agua, la humedad, la sustancia que mantiene unidas las cutículas, ¿vale? Las cutículas que son como las tejitas de las que se forma el pelo. El tenerlo húmedo daña eso y es como que te rompe el pelo, ¿sabes? ¿Qué pasa? Que si lo tenemos largo se seca mucho menos a no ser que uses secadores que con el calor también se puede dañar. Entonces, por eso, perdón, si tienes el pelo largo lo suele lavarlo de una a dos veces por semana, ¿sabes? O sea, él es polémico a posta. Sí, sí. Yo por eso te digo que yo creo que él sabe perfectamente el rol que ha desempeñado como de un poco trollillo, ¿sabes? Y de generar polémica metiéndose con colectivos y tal. En verdad, lo de la gordofobia yo estoy de acuerdo con él, ¿sabes? 100%. Y contra el feminismo que también estoy de acuerdo con él en eso. Y lo ha sabido explotar bien. Por eso te digo que creo que es un creador bastante ágil en eso. Que no tenía pelo y no tenía mucho sentido pero bueno, era la costumbre. Y os voy a ser sinceros. En primer lugar, tenía pensado empezar a utilizar gorras como he estado haciendo todo día en stream porque quería esperarme para hacer este vídeo un poco de coña. Espero que nadie se haya ofendido pensando que me pasaba algo porque en el mismo vídeo quería explicar que no tiene... No, Ricky, de hecho yo no me he creído que de verdad tienes alopecia hasta ahora. Y aquí queda el pico. Vale, es cuando enseñaba la foto. Pero todavía me espero que diga... No, qué broma, que estoy bien, ¿sabes? Ricky se volvió el el looter. Decidlo, si va de buen rollo lo acepto pero si va de falta de respeto no me gusta, ¿vale? No quiero que le faltéis al respeto. Yo estoy intentando, aunque he dicho cosas que me parecen un poco así feillas de él, lo digo desde el respeto, ¿vale? Entonces no se debe levantar el pelo largo todos los días. No se debe levantar. Supongo que dirás lavar. No se debe, ¿no? Dicen que con la humedad es malo, tío. Yo me lo lavo, ya te digo. Lavar, claro. Una o dos veces por semana. Normalmente el miércoles y el domingo. O sea que hoy me toca. Nada malo que simplemente quería pagar un cambio de look porque conforme pasan los años y se me va a ir cayendo el pelo quiero irme acostumbrando a cómo voy a verme así. Vale, que sí, que se va a quedar calvo de verdad. Mira, oye, me parece... El autocorrector, sí. Me parece coherente lo que dice, tío. Rollo, mira, churra, me va a quedar calvo. Es lo que hay. La opción de ponerme pelo por lo que veo no la barajo. La opción de ponerse pelo no la baraja por lo que veo. Tú dices, escucha, como me ya queda calvo pues ya me rapo ya. Me voy adaptando y le voy cogiendo el rollito. Voy viendo que me queda bien con esto. Si cambio de gafas ahora con la cabeza más redondita y busco otras que me sienten mejor, ¿sabes? Me parece hasta inteligente esa idea, ¿eh? ¿Hay más desventajas el tener el pelo largo que ventajas? No sé. Es verdad que puede ser incómodo llevarlo suelto. Yo por eso casi siempre llevo gorra y accesorios, rollo gorro, gorra, sombrero. Aparte porque estéticamente me gusta mucho más como me queda porque el llevarlo suelto, yo cuando llevo una gorra me paso el pelito por aquí atrás, llevo el pelito por aquí largo y la gorra me lo sujeta. Si no, se te pasa por delante siempre y es un coñazo, ¿sabes? Pero yo diría que son más desventajas tenerlo largo. Lo que pasa es que, claro, los que nos gusta largo con el pelo corto nos sentimos incomodísimos. Y eso que en un principio no me iba a rapar porque justamente la semana pasada me tocaba renovarme la residencia de Andorra que al principio se hace y el gestor, el que se encarga de todos mis trámites aquí, me dijo, prepara una foto de carne tuya actualizada que va a durarte los próximos o no y son dos o cinco años. Y le dije, vale. Y pensé, bueno perro, pero en dos o cinco años no crees de que des bombilla, ¿no? ¿No da más calorcito? No. Eso, a ver, supongo que si te rapas se notará. Pero yo no digo, uff, qué calor me da el pelo, ¿sabes? Además casi siempre lo llevo recogido, tío. El primer día con shampoo sin sulfato y el segundo con acondicionador. Yo tengo el pelo largo que para hacer algunas cosas cuesta. ¿Sabéis qué putada me pasó una vez con el pelo largo, tío? Yo, uy, para limpiar mi equipo fotográfico como muchas veces trabajo en entornos con tierra, por ejemplo, en festivales y eso de música o en algunas bodas que hay tierra, me compré esto que es un compresor, ¿vale? De aire. Bien, ¿vale? ¿Qué pasa? Que el aire le entra por aquí atrás y de una vez con el pelo suelto lo encendí. ¿Vale? Y se me encajó, se me enganchó el pelo por aquí y se me cortó un poquitín de un lado. Vamos, nada, poquito, ¿sabes? Te lo raparías como hizo René ni de puta coña me raparía el pelo como se rapó René. O sea, claro, él lo hizo porque se tenía que tatuar la cabeza y sí o sí por cojones se lo tuvo que rapar. Pero ni de coñísima, chaval, ni de coña. Si soy feo ya con el pelo largo imagínate con toda la cabeza al descubierto, ¿sabes? Porque ya llevamos tiempo pensando en raparme. Tío, cómo de gracioso sería solicitar la renovación de la residencia andorrana pareciendo un ex convicto ruso que se llame Rikaksim Morakov. Quiere decir que estoy bastante orgulloso. La verdad es que en las fotos que hemos visto del Instagram tenéis mucha pinta de ex convicto ruso, ¿eh? De meterse en peleas y traficar con armas. Obviamente lo he conseguido. ¡Hostia! Que tiene pinta y es que no sé si ha puesto mala cara en serio, ¿eh? Pero tiene pinta de que la acaban de detener, tío. Está como así. ¿En serio? Es verdad que tiene los ojos más grandes pero me lo imaginaba más guapo sin gafas, ¿eh? Hostia, pero aquí está full calvo, ¿eh? Parece prisionero, sí, sí. Parece de los pandilleros de las cárceles de Bukele, ¿eh? Ahí, ahí, pero rockeando calva con dos huevos, ¿eh? Muy bien. Ahí, ahí, con seguridad en sí mismo. Di que sí. Mi gestor se partió los cojones cuando le enseñé las fotos por primera vez y me dijo eres un puto cafre y van a tener que contrastar ambas fotos para ver que sigues siendo tú. ¡Qué puto crack, tío! Porque, honestamente, cada vez que lo miro no... Eh, lleva aquí una foto de una chiquilla. Ah, no, que serán del flyer este donde te dan las fotos de la empresa de las fotos. Tomás el cambio, sobre todo las gafas. Es que cuando me quito las gafas ya sí que soy completamente... Aquí se le ve mejor. Es que la foto creo que se la han iluminado un poco Regulín, ¿no? A ver, ya las... A ver si las enseña. ...piencia andorrana pareciendo un ex convicto ruso que se llama Rikaksin Morakov. A ver, Rikaksin, la foto. ...el resultado porque efectivamente lo he conseguido. Es que veo la foto... Es verdad que está planita de iluminación pero le... Creo que le han tirado mucha luz por arriba porque le hace muchas ojeras, tío. ¿Sabes? En una foto de carnet normalmente se ilumina cuando yo las he hecho, vaya. Con dos paraguas así a los lados y a la misma intensidad para evitar que haya muchas sombras, ¿sabes? Y que se vean todas las facciones y todos los rasgos que tenga la carita bien. Aquí es verdad que o tenía ojeras ese día por algo o la han iluminado como muy desde arriba, ¿sabes? Mi gestor se partió los cojones cuando lo tenía la primera vez y me dijo... Ahora se ha quitado las gafas aquí y se le ven muchas menos ojeras, tío. Y mejor... Mejor tono de piel y todo. Toto las gafas. Es que cuando me quito las gafas... ¿Ves? Mira. Aquí se le ve más guapo que en la foto, ¿sabes? No tiene cara de llamarse Dragunov, ¿sabes? Quiere dar esa imagen, ¿no? Aunque tiene pinta de que lo molestaban mucho. No creo que quiera dar imagen de taleguero, ¿sabes? Yo creo que la ha hecho como para hacer la gracia. Sí, a ver, yo a Ricky también me encajaría que le hicieran bullying, ¿sabes? Tiene como el perfil y no lo digo como mofa porque a mí también me lo hicieron, ¿sabes? Y empatizo mucho con la gente a la que se lo hicieron. Así que soy completamente otra persona. Los ojos se me hacen grandes y de repente parece que soy hasta potable. Pero bueno, el tema de la vista lo dejaremos para otro momento. El pobre. Por esas cosillas me cae bien, ¿sabes? A veces es verdad que le veo como súper arrogante y flexeando rollo dinero y cosas así. Se me hace un poco pedante. Pero por cosillas así rollo... Fíjate, sin gafas. Hasta a lo mejor estoy potable. No sé, esas cosas me caen bien, tío. Me caen bien. Al final es como yo con la escoliosis y la cara torcida. Hablo de la escoliosis como si no pudiese hacer una vida normal. Tengo la espalda bastante bien, ¿sabes? De hecho, a simple vista no se me nota. Lo que pasa es que, bueno, pues... El cuellito se me torce un poco o quizá haya perdido un par de centímetros de altura por eso. Pero ya está, pues lo llevas con humor y ya está, tío. Ya está, es aceptarse y saber que eres igual de válido y tienes las mismas posibilidades que cualquier otro y que mucha gente te verá guapo también y lo importante es que tú estés a gusto. Ya que estoy hablando de cambios físicos, comento que una de las cosas que más recibo a la hora de ataques es con tú el dinero que ganas porque no te arreglan los dientes o los ojos. Ay, creía que iba a decir que se iba a poner a hacer pesas, tú. No lo hago porque simplemente en este momento no puedo. Para los dientes necesito un tratamiento de aparato que dura varios años y que aún no he tenido tiempo de contratar porque me ha dado pereza básicamente y para la vista no... ¡Ay, generación Z! Sí, veréis, es que me han dicho muchas veces que por qué no me arreglo los dientes y la verdad, chicos, lo siento mucho. Pero es que... es que son un tratamiento de tres años y no he tenido tiempo. ¿Por qué? Porque me ha dado pereza. Mira, Ricky, eso es... Eso de... ¡Ay, es que no me arreglo los dientes! Porque es que... ¡Ah! Me da pereza, ¿sabes? Eso es muchísimo, muchísimo, muchísimo menos atractivo que todo lo que te puedan decir de tu cuerpo, tío. Muchísimo menos atractivo. Es decir... Es que... Va, yo lo leo. Me da pereza. Me da pereza. Es que rebelde soy. Que tener los dientes feos para mí, ¿sabes? Compórtate como un puto hombre, tío. Y vete a poner los aparatitos que es por tu salud, coño. Yo los llevé. De hecho, tío, fijaos. ¿Sabes? Y no los tengo bien del todo porque yo aquí tenía un problema en este colmillo porque tuve una movida aquí que tenía un colmillo metido para adentro así como me lo tuvieron que operar para quitármelo. Tengo aquí un colmillo que no me lo pudieron tocar porque era o de leche o supernumerario porque tenía raíz también. O a lo mejor que nací con tres colmillos y era de hueso y no me lo pudieron tocar. Y me quedó la boca un poco como torcidita. Mira, ¿ves? Como por aquí. Está un poco más levantado de aquí. ¿Sabes? Pero igualmente la mejora es drástica y la mordida y todo como te encaja de lujo. Así que, tío, ponte los aparatos. Vas a estar tres años o cuatro pero, tío, lo vas a agradecer cuando te los quiten. Además, yo me los puse a su edad. No, a los 26. Me los puse a los 26. Y él creo que tiene 26. O sea que, tío, estás en un buen momento. A mí con las muelas del juicio se me fue la dentadura a un lado. Yo, ya te digo, me dejaron la mordida bien. Se me ve mucho más bonita la sonrisa, más guapo y eso. Pero es verdad que yo, por ejemplo, si me quisiera morder las uñas así, no puedo. Porque no le da. ¿Sabes? No le llega. Me chocan como las muelas y como tengo esto así, un poco separado de aquí, ¿vale? Que casi no se nota, pero un poco separado. Y creo que me dejaron la boca también un poco más torcida, como para acá, ¿sabes? Un poco más así. Aunque eso no sé si es por la asimetría de mi cara, pero igualmente, aunque haya tenido esas pequeñas secuelas, tío, cuando hablas, cuando sonríes, es que es otro rollo, ¿eh? Total, como te dejas la sonrisa. Y bueno, lo de la asimetría, te digo que quizás sea porque lo tenía de antes y lo de morderme las uñas, como lo dejé de hacer, pues tampoco me supone un castigo, ¿sabes? No puedo operarme hasta que las dioptrías de la miopía dejen de crecer y siguen creciendo año tras año. Por lo tanto, si me opero, van a seguir creciendo y voy a dejarme un pastón solo para tener que llevar gafas a los pocos meses de operarme y no me apetece si me opero. Claro, tío, cuando ya veas menos que un pez frito, te operas y que te dejen los ojos en 4K y ya vas ahí súper guapito ahí con tu rapadito ahí de puta madre que se cogerá el rollino, ¿sabes? Y le quedará bien y con sus ojitos ahí al descubierto, tío. Te guapito, mi Ricky. Pero para dejar de llevar gafas quiero dejar de llevarlas toda mi vida porque es una mierda tener este armatoste de plástico o el material que sea. Pero ponte lentillas, hijo de puta, cabrón. Para lo que cuesta no creo que sea plástico. Puesta en la cara que aparte te limitan el campo de visión que son un auténtico coñazo para todo, sobre todo para lo que hago yo. Estoy todo el día delante. A mí me pasa mucho con las gafas de sol que me mola estéticamente un montón pero llevar la cosa esa aquí como que se me hace un poco incómodo, tío. Tres pantallas en lugar de girar los ojos para mirar cada una tengo que girar la cabeza completa por el límite que tienen. Pero en fin, que no me rollo más. Que me hacía gracia aparecer en la foto de la renovación del DNI como un militante albano Kosovar. ¿Y qué? ¿Militante o militar? Mira, tengo aquí mis gafas de sol. A ver si os molan. Turn down forward. Estas gafas son del Bershka. Por cierto, el domingo se viene vídeo de gafas de sol, ¿vale? Vamos a terminar de ver lo de Ricky con las gafas de sol puestas. Soy un emparanollado con las entradas y todo eso. Aunque haya muy poca gente que me lo haya dicho y eso es yo a la que... ¿Qué entradas, hijo de puta? ¿Emparanollado con qué? Esto son entradas, Ricky. Esto. Espérate, que me pongo en el centro del objetivo que si no parece que tengo más. Mira, súper entrada, entrada normal. Que también tengo, ¿eh? Tengo más frente que un leda. ¿Sabéis lo que es un leda? Un leda es que es una empresa de autobuses. De estos que tienen como la frente así, mira esto. Espérate, que os lo busco en Google. A ver si encuentro una imagen. Madre mía, para lo que hemos quedado. Mira, que es uno de estos, mira. ¿Ves? ¿Qué hacen así para arriba? Pues ese soy yo. Yo soy un leda, tío. Un poquito diferente de lo que tenía antes. Pienso, me estoy quedando calvo, me rapo ya y le gano a este procedimiento natural. ¿Ves qué orgulloso? Le gano. Que te va a ganar, te vas a hacer viejo, te vas a arrugar, se te van a caer los dientes, vas a perder visión, tío. Que no le vas a ganar a la naturaleza, tío. Deja el puto orgullo ese de niñato a un lado. Acepta, acepta que te vas a quedar calvo, que te vas a quedar ciego. Bueno, ciego no, coño. Que vas a perder visibilidad. Acéptalo. No vayas tú para ganar, que no hay que ganar, tío. La vida no es una competición, colega. Chacho, un poquito de seguridad a uno mismo y de autoestima, joder. El llamado vida, pues me he rapado. Pero que de salud estoy perfectamente, que no me hace falta nada y que de hecho estoy muy feliz en esta época de mi vida. Me alegro mucho de todo eso último que ha dicho, de que esté feliz, sobre todo que además cuando los temas de pareja acaban se suele sufrir mucho. Yo lo paso bastante mal. Y eso que a mí, hasta donde sé, nunca me han engañado, ¿vale? Pero lo he pasado muy mal las dos veces que me han dejado. Y que esté sano, tío. Me alegro mucho por él, de corazón. Y ojalá sea así para siempre, aunque se quede calvito. Compartiendo los momentos que me da la gana con la gente que quiero y viajando. Que de hecho, el viaje en el que estoy ahora mismo, que si no me equivoco, cuando estáis viendo esto es Turín, Italia, es el por qué de haber tenido que grabar tantos vídeos, algunos más cortitos que otros, para que tengáis vídeo diario durante todos los días. Bueno, esto ya es despedida, rollo tal. Pues nada, sin más lo que dije antes de Ricky, Si te estás quedando calvo que parece que va en serio, nada, pues aprende a sacarte tu partidito con eso, tío. Y ya está. Y hay mucha gente calva y hay mucha gente como yo con escoliosis o que somos bajitos. Yo mido unos 72, tío, ¿sabes? No soy súper alto. La cara simétrica, hay muchas cosas. O sea que tranquilo, tío. Y a rockear calva con dos cojones. Un tío blanco hetero estaría orgulloso de ti.